¡Ya quiero jugar con Dayclan! ¡Date prisa, mamá! ¿Segura que quieres jugar en la cafetería con Dayclan? ¡Sí! Dime si cambias de idea. Podríamos... ir por aquí, tal vez. ¡Wee-hoo! ¡No, mamá! ¡Por aquí! ¡Yo quiero jugar con Dayclan! ¿De acuerdo? ¡Dermot, pásala! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola, abuelo de Gus! ¡Hola, Lu! ¡Lu! ¡Dayclan! Súper Caracol espera a Tara. ¡Yo quiero! ¡Juguemos al café caradino! ¡Sí! La chef Tara hará pasteles de baba. Con helado de calcetín sucio. ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Disfrútalo! ¡Los veo después! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Disfruten trabajar en su café, bichos. Voy a traerles Weeble Blobs de botán en un rato. ¿Él dijo Weeble Blobs? ¡Weeble Blobs, sí! ¡Weeble Blobs! ¡Weeble Blobs! ¡Weeble Blobs! ¿Weeble Blobs? ¡Se oye bien! ¿Y qué es eso? ¡Es la mejor botana del mundo! Son aguados, verdes y hacen Weeble, 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 Weeble al tragarlos. Los Weeble Blobs son sabrosos, son verdes, suaves y ricos en mi panza. ¿Verdes y tiemblan? ¡Bleg! Por supuesto que no los comería. Ya verás. ¿Te gustarán? No, no lo haré. Su plática de botanas me dio hambre. ¿Qué hay para comer en caradino café? ¡Uh, un cliente! ¡Hola, pelo de goose! ¡El especial de Tara es el espagueti de fresa! ¡Mmm! ¡Se oye delicioso! ¡Mmm, yum, 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 yum! Aquí tienes el pie de dientes de león de supercaracol. ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Qué pie más delicioso! ¡Es hora de los Weeble Blobs! ¡Sí! ¡Los Weeble Blobs serán muy buenos! No creo que lo sean. ¿Quién quiere los Weeble Blobs? ¡Yo! ¡Yo! No, gracias. ¿Qué? ¿Cómo que no quieres Weeble Blobs? Yo no quiero. Son tan ricos. Debes comer uno. No lo haré. Nunca comeré uno. ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¿Nunca comerás un Weeble Blob? ¡Nop! ¡Nunca! Vaya, qué triste. ¿Nunca comer Weeble Blobs? Crueba uno. Hazlo. Bien, Dermot. Entiendo que tú quieres que Lou ame los Weeble Blobs tanto como tú. ¡Sí, claro! Pero es decisión de Lou decir que nunca los comerá. Y no, nunca, nunca, nunca. Bien, Lou. No los comerás. Y díganme quién quiere. ¡Yo! 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 ¡Yo!